Nos vamos a Abu Dhabi, Tomás Totomasa forma parte del equipo de Mundo Selección, una plataforma de la AFA y está trabajando allí, algo que generó cierta controversia. ¿Cómo estás Tomás? Buen día. María, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos dónde estás? ¿En Abu Dhabi? Ahora mismo en Abu Dhabi, sí. Estamos en el hotel, justo me agarraste en la mitad de una reunión, pero bueno, un ratito para vos no hay problema. Unos minutitos, son cinco minutitos, no te preocupes, escuchame. Bueno, o sea, vos estás trabajando, ¿qué es como una...? A ver, contame de qué se trata Mundo Selección. Nada, es una marca, empresa, una cuenta de redes sociales, como quiera decirle. Lo que se encarga es, básicamente, generar contenido para el hincha de una forma más cercana, o un contenido más cercano a lo que sería la selección en general. Tanto hoy nos toca en el Mundial, próximamente será en Juveniles. Esto es más que nada una startup, digamos, es el comienzo de la empresa. Por eso también ellos se pusieron a buscar gente joven, gente con ganas, como lo es mi compañero Junior, como soy yo, como es mi compañero Juan Cruz. Pero es básicamente eso, una marca que busca generar contenido, que le gusta a la gente. ¿Pero con quién laburás vos? Que busca puestos en redes sociales. Digamos, esto es una cosa de la AFA. O sea, ¿quién es tu empleador en este caso? En realidad es una empresa privada esto. Eso que andan diciendo de que todo esto es público, de que es con plata pública, es una empresa privada. Es todo, digamos, de una empresa que, bueno, se sabe que es de Florida, que tiene otros mundos también, como es Mundo Arjona, que ahora se adentró a lo que es el fútbol, tiene un contrato con AFA, si es correcto, un convenio con AFA, lo que hace que nosotros hagamos el contenido con la selección. Pero no es nada de lo que se anda diciendo, si es tu pregunta. No, no, por eso sí, porque hubo un hashtag, ¿no? Que te dijeron niño ñoqui, por entender que supuestamente si estabas en el mundial era por algún tipo de conexión a través de tu viejo, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, eso, al final con el tiempo ya son 17 años de vida, uno también dándose cuenta que haga lo que haga. ¿Cuántos años de vida? Y yo tengo 17 años. Y a los 17 te parece que viviste un montón, como me encanta. Son 17 años de vida. Yo era como decir, son 17 años de profesión. Pero qué 17, Toto, ¿eh? No, 17 años de vida, está bien. Pero son, pensá que son 17 años continuos en los que yo no puedo hacer tales cosas o tales otras sin que la gente opine de lo que yo hago. A eso me refiero. Está bien, está bien, está bien. Entonces, haciendo tanto tiempo, ya como que te acostumbras a que, claro, ya es una costumbre. Yo estoy 100% tranquilo. Sé que lo que hice no tiene nada que ver con lo que la gente putea. Sé que lo que yo hago, es más, tengo la conciencia limpia de lo que yo hago. Estoy feliz porque la verdad es un proyecto que me ilusiona, es adentrarme en un mundo nuevo. Además es a lo que vos te querés dedicar, ¿no? Eso lo habíamos charlado una vez, básicamente, ¿no? No sé si es a lo que me quiero dedicar, pero si es algo a lo que capaz, no sé si es a lo que me quiero dedicar. Tampoco te digo que no, ¿viste? Al final con 17 años, imagínate, terminé el colegio el día anterior en el que tomé el vuelo para Abu Dhabi. O sea, recién terminé el colegio, me gustó este proyecto, quise probar, quise ver cómo salía y acá estoy. Bueno, tuviste la suerte de que te contrataran, ¿no? También hoy en día por ahí es el sueño del pibe, literalmente. Lo que pasa es que es muy incipiente, fue sobre fines de octubre que se terminó de confirmar Mundo Selección. Es una empresa norteamericana de generación de contenidos de tipo fans que hizo un convenio con el Chiquitapi a la AFA, ¿no? Y para acercar a gente joven, también a este vínculo con la selección, ¿no? O sea, vos ves a Messi, Toto, porque vos lo ves a Messi. Bueno, te imaginás, ayer estuvimos en campo de juego. ¡Ah, no! ¿En el campo campo? Durante la práctica estuvimos en campo de juego, ahí, digamos, donde estaban los medios en campo de juego, nosotros teníamos acreditaciones para estar ahí. Ok. Digamos, y no es que estamos ahí y miramos el entrenamiento, todo lo contrario, anduvimos corriendo por toda la cancha, tratamos, hicimos varias notas, gente de Siria, gente de India, grabamos, hicimos un montón de cosas, la verdad. Ok. Y te quedás hasta el final del Mundial, sí. Y eso... Ah, depende de cómo le vaya a Argentina. Depende de cómo le va a Argentina, exactamente. Ah, claro, porque ustedes dependen un poco de Argentina, ya entendí, claro. Depende de Argentina. Bueno, escúchame, lo que no te voy a creer, Toto, porque el resto te lo tomo, es que hay un acuerdo familiar por el cual se supone que Sergio Massa prometió no ser candidato a la presidencia otra vez. Eh, no, yo pensé que me ibas a hablar de algo de Mundo Selección, yo en política, viste, mucho no me meto. Ah. Yo, vos ya sabés que yo soy alejado de eso. Bueno, bueno, por lo menos en la parte pública ya sé bien. Bueno. No, en la parte privada diría que también, yo no me meto en lo que no conozco, por eso ahora estoy en Mundo Selección tranquilo, que es un poquito de dulce. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Seguirlo por redes sociales en Mundo Selección? ¿Se sigue ese trabajo? Eh, lo de Mundo Selección es, tanto en la cuenta oficial, que es Mundo Selección oficial, y en las cuentas de Junior, que es mi compañero, que es Junior H66, y en la mía, que es Toto, y en Bajo Massa, ahí se sube todo el contenido. Bueno, gracias, Tomás Massa, te mando un beso. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego, buen día. 7 y 54 de la mañana, ¿sabías que con la caja tenés una oportunidad única para que puedas disfrutar más de lo que te gusta? La caja tiene todo para vos. Ahora podés pagar un 30% menos en tu seguro de auto para que puedas disfrutar más de las cosas que querés. Cotiza tu seguro a lacaja.com.ar Somos UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Podemos decirte que YPF Luz es líder en generación...